Estamos interviniendo ahora en la calle Marta Bucarán, al sur de la capital, para recuperar el espacio público con este tipo de acciones, garantizar a aquellos ciudadanos quiteños que con responsabilidad están en un aislamiento social, voluntario, cumpliendo con el plan de medidas preventivas. Hemos coordinado un operativo con el apoyo de la Policía Nacional para hacer un control de los establecimientos comerciales que vayan a aperturar el día de hoy, que tienen la prohibición después del decreto de estado de excepción. Estamos viendo que es un operativo realmente bueno, vemos que la calle está vacía, que las personas están tomando su distancia y eso evita el contagio y eso estamos realmente contentos del trabajo que estamos realizando. Estamos de acuerdo porque la verdad que tenemos que cuidar nuestra salud y la salud de todos nosotros de aquí. Porque estamos previniendo que mucha gente se contagie y a lo final los sistemas de salud sigan colapsando. Póngase la mascarilla, diríjase a sus hogares. Me parece muy bien el operativo porque hay mucha influencia de gente todos los días, aquí viene mucha gente, mucho mercado, muchas ventas, demasiada aglomeración de gente y me parece muy bien, me parece excelente porque así ya no hay tanta multitud de gente y ya no puede haber tanto contagio.